Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Contigo, aquí en Costa Noroeste Televisión. Iniciamos nuestro magazín. Hoy, como ustedes saben, es lunes, estamos a 18 de marzo y hoy tenemos la grata alegría de poderles, en este caso, presentar de nuevo a nuestro amigo y en este caso colaborador en otros programas anteriores de esta casa y fundamentalmente de este magazín, que es Ángel Alberto Núñez Moreno. El doctor Ángel Alberto Núñez Moreno, que hoy nos va a hablar justamente sobre tres o cuatro cuestiones que ya abordamos más en profundidad en programas anteriores, pero que a petición del público hemos querido de alguna forma repasar antes de meternos en otras cuestiones, porque queremos seguir, digamos, con él en distintos programas hablando de más cuestiones médicas. Pero queríamos, después de este parón que hemos tenido por motivo de las Navidades, en fin, de todo tipo de fiestas que han habido por medio, recordar un poco lo que fueron aquellas intervenciones anteriores y, bueno, pues una vez que ya tengamos el recordatorio hecho, pues ya iniciamos una nueva senda, pero sabiendo un poco lo que teníamos... Es que así como cuando el profesor nos ofrece una lección de algo nuevo, siempre viene bien el recordar un poquito lo que se dio en el curso pasado con ideas de no perdernos en el curso siguiente. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida antes que nada a don Ángel o don Ángel. No sé si le llaman habitualmente don Ángel o don Alberto. No, no, no. Mi nombre, a mí me gusta mi nombre completo. Ángel Alberto. Perfecto, perfecto. ¿Para qué lo vamos a dividir por la mitad? Si lo tenemos al completo, ¿verdad? Si te digo una cosa, hace muchos años, una de mis grandes aficiones ha sido la música. Sí. Tuve, hice una incursión en el mundo del bolero. Ajá. Y así era mi nombre artístico, Ángel Alberto. Pero cantando incluso. Sí, cantaba. Yo siempre he tenido muy poquita voz, pero muy desagradable. Una voz grave para los boleros y eso venía muy bien, claro. Y mi lema, Ángel Alberto, la música de ayer, de hoy y de siempre. Ajá, perfecto. Pues es bonito eso también. No sabía de esa facilidad en este caso y de esa competencia que tenía dentro del mundo, en este caso musical. Hombre, es que no solamente de medicina vive el hombre. Verdad, verdad. Bueno, ya de todas formas hemos sabido, porque hemos tenido oportunidad en varias ocasiones, de contar con él en el programa, de que Ángel Alberto es un hombre muy polifacético. Lo mismo también escribe, como sabemos, ¿verdad? Tuvimos ocasión de hablar de sus libros. Y, bueno, ofrece multitud de conferencias de muchos tipos. Es una persona que, la verdad, tiene una actividad tremenda. No sé cómo la sobrelleva, de dónde saca horas para poderla desarrollar, porque, bueno, seguramente que ustedes a lo mejor no conocen todas, pero él que nos va contando antes del programa un poco en lo que está metido cada vez, es tremendo. Digo, no sé de dónde saca Ángel o Ángel Alberto tanto tiempo para poder desarrollar todas esas actividades. Bueno, pues, una sencilla razón, que duermo muy poco desde chico. Sí. Con cuatro horas que duerma en la madrugada, tengo bastante. Y, claro, aparte de que ya tengo muchos años, mucha lectura, y una buena memoria, aunque ya también me está fallando, y desde luego, desde que surgió la maquinita del ordenador, pues, yo comprendí que el mundo iba a girar alrededor de ese aparatito. Y hice acopio siempre, de toda la información, siempre al ordenador. Y, claro, cuando ahora tengo que dar, por ejemplo, una conferencia sobre Magallanes y la Vuelta al Mundo, con nuestro proyecto, que, entre paréntesis, este servidor fue quien desde un principio tuvo una idea, hace años, que Sevilla y Sanlúcar tenían que ir de la mano en todo lo relativo a los festejos del quinto aniversario de la primera vuelta al mundo. Fui el primero. El primero en proponerlo. Y ahí hice, hice, que se uniera, por ejemplo, la Fundación Puerta de América, que se uniera al proyecto que había en Sevilla. Después entraron otros, pero es que era una tontería desperdiciar, y, valga, me va a salir un pareado, Pepe, desperdiciar energías, dos ciudades que siempre han estado tan hermanadas. Claro. Hasta se ha llegado a decir, cuidado, sin ánimo peyorativo, de que Sanlúcar es una barriada de Sevilla, y que el río es una autopista que comunicaba el centro de la ciudad con su barriada. Una barriada, desde luego, que no tiene parangón, Pepe, en el mundo. Si Sanlúcar es una barriada, yo digo, Dios mío, aquí quiero morir en esta barriada, ¿no? Bueno. La verdad es que sí, que en el tema de, digamos, cuando el ser humano, digamos, emprende actividades de todo tipo, el reunir, el unir, que vayamos juntos, digamos, empujando hacia un mismo lugar, es el secreto del éxito. Lo contrario es, precisamente, que cada uno tire para su lado, porque al final no avanzamos. Si yo tiro para acá y tú tiras para allá, nos quedamos al final donde estábamos, no avanzamos. Entonces, el secreto para que el ser humano avance, está súper demostrado, que es ir todos de la mano, y todos empujando hacia el mismo sitio. Claro que sí. Entonces, coincido totalmente contigo, y te felicito por haber tenido esa idea, y haberla propuesto, y que, finalmente, hoy en día, las circunstancias nos dan la razón, de que, efectivamente, estamos todos a una, y estamos todos tirando de un mismo carro. Ángel Alberto, pues, si te parece, podíamos hablar un poquito de, bueno, de esos programas que tuvimos tiempo atrás, y que, la verdad, bajo mi punto de vista, creo que fueron unos programas muy interesantes, porque, de una forma, creo que sencilla, pudimos llegar a las personas, al público en general, a la persona que, a lo mejor, no está, digamos, avesado en temas, por ejemplo, médicos, que, muchas veces, quizás los médicos, pequen un poco cuando nos hablan, a las personas que no somos médicos, de utilizar, a lo mejor, muchas veces, un lenguaje excesivamente técnico, de los cuales, pues, no nos enteramos de nada. Sin embargo, en aquellos programas, yo estuve, digamos, enterándome de todo, porque el lenguaje que utilizabas, era un lenguaje cercano a nosotros, a las personas que no estábamos metidos en la medicina. Correcto. Pero el lenguaje que yo he utilizado, no ha sido más que la respuesta a tu proposición, cuando me dijiste que querías hacer este tipo de programa, que era un programa en el cual, el médico que viniera, no diera una conferencia, o no diera una lesión magistral, que lo que se trataba era de acercar al público, que, por cierto, perdóname, no he dicho buenas tardes, queridos amigos invisibles de la televisión. Se nos ha quedado ahí. Así que, perdonadme, que tú me dijiste eso, que querías unos programas abiertos al público, en cuanto se refiere a las enseñanzas más básicas de ciertas enfermedades, porque se habla mucho, y como tú bien dices, nosotros los médicos utilizamos un lenguaje que incluso nosotros mismos algunas veces no nos entendemos. Y la cuestión es no levantar problemas en el público, sino al contrario, intentar solucionarlos. Cuando hablamos del acné, y que hoy lo vamos a repasar, como tú también has dicho, a petición del público, que hay gente que no ha podido ver los programas, por las causas que sean, familiares que tienen problemas, como por ejemplo un abuelo me abordó, y me pidió que por favor que repitiéramos lo de la dermatitis atópica, porque tiene un nieto con dermatitis atópica, y que él se había enterado, pero su hija no, como pasa muchas veces. Pues mira, para eso estamos. Claro, claro. Insistimos, señores, en lo que estáis viendo. Esta diapositiva dice claramente que es el acné. Yo no me canso de repetirlo, señores, el acné, lo que conocemos como acné juvenil polimorfo, es una enfermedad etéaria. Es decir, que va a tener un tiempo, entre los 12, 13, 14 años, hasta los 15, 16, y va a desaparecer, Pepe, sin dejar rastro, sin problema, y algunas veces, a pesar de los tratamientos, a pesar de esas uñas, como veis ahí, que es el peor enemigo de la piel, después del sol, y de las propagandas estas que andan por ahí, que dicen que quitan las arrugas en 7 días, los champús que ponen pelo, en fin, pues mire usted, lo peor que hay es aplicar sobre la piel cosas que no se deben, y sobre todo, estrujarse, fijaros la palabra, estrujarse los granos. Exacto, que además, es muy habitual en la gente joven, que por muchos consejos que uno le da, vuelven a estrujarse los granos, porque lo que quieren es quitárselos de momento, pero no se dan cuenta, a lo mejor Ángel, de que después provocan posiblemente. Las señales quedan sobre todo, aparte de la sobreinfección, porque en las uñas, ya nos podemos cepillar las veces, yo, por ejemplo, en mi actividad médica, hay días que entro tres veces en quirófano a operar, y me cepillo las uñas, cada vez que me voy a poner los guantes, y cada vez que yo veo a un enfermo que toco, me vuelvo a cepillar las manos, a lavarme, y os garantizo que se me hace un cultivo de las uñas, y algún día tengo por ahí un microbio, porque es así, es así la naturaleza. Entonces, si yo voy a dar un corte con la uña en la piel, voy a sembrar microbios, y voy a dar un corte que después va a cicatrizar mal, por lo tanto, voy a dejar una cicatriz. Pero también decíamos, si repetimos la diapositiva, por favor, también decíamos que existía un acné del recién nacido, que nos consultan las madres, nos llevan el acné, hoy en día menos, porque ya la pediatría, lógicamente, como todas las especialidades médicas, pues ha dado muchos pasos adelante, pero antiguamente no se fiaban las madres de los pediatras. Y entonces, sí, eso pasa así, lo mismo que no se fían de mí, iban a otros dermatólogos, que eso es del ser humano. Y el acné del recién nacido, igual que las niñas o niños, suelen algunas veces tener en los pezones, la famosa leche de brujas, Pepe. Que le llaman. Que le llaman la leche de brujas. Bueno, pues ese mismo fenómeno endocrino, se manifiesta en el cutis de los niños, y pueden tener el acné, como lo veis aquí, en esa diapositiva. Pues, tranquila señora, que su bebé, en el plazo de 15 días, 20 días, un mes, va a estar con su cutisano. Eso es una señal, de que hay un movimiento hormonal, en ese recién nacido. Y no necesita ningún tipo de tratamiento. Nada, ninguno, al contrario. Su limpieza, su limpieza de todos los días. Nada más. Suele desaparecer sin más. Las diapositivas que están abajo, esas cuatro diapositivas, son demostrativas de otro tipo de acné, que se ha llamado así, acné hasta ahora. Ya le hemos quitado la palabra, acné. Por eso la señalo en cursiva, y en negrita. Claro. El acné ha desaparecido, y hablamos de rosácea. Se decía que era un acné, hasta que se descubrió, que en realidad, la glándula sebácea, no era la culpable de ese problema. El culpable de ese problema, es una inflamación, de los vasos sanguíneos, más superficiales de la piel. Y aquí tenéis cuatro diapositivas, como veis, pues las mejillas, llenas de lesiones. La nariz, la famosa nariz, que si sigue evolucionando, llegaba, hoy en día ya no lo vemos, gracias a Dios. Los famosos rinofimas, que eran unas narices tremendas, había que operarlas. Habían también las lesiones, como veis, en los párpados. Hoy, hoy prácticamente, ya no vemos esa rosácea, como las veíamos hace 20, 25 años. Hoy en día, tenemos tratamientos, que si al menos, no la curan a un 100%, pues sí, la hacen prácticamente desaparecer, durante temporada. Eso sí, aparte del tratamiento médico, hace falta, como en la mayoría, de las enfermedades, amigo Pepe Romero, pues una conducta en la vida. Claro, la dieta, los cuidados, la limpieza, etcétera. La gente, por, digamos, por naturaleza propia, los seres humanos, somos adictos a creer que todo se soluciona tomándote una pastillita o poniéndote una inyección. Ajá. Y eso no es así. La mayoría de las enfermedades, incluso, desaparecen sin medicación. Y las enfermedades que necesitan medicación, si no se acompañan de un forma, de una forma de vida, difícil lo tenemos. Hay que cambiar, como se suele decir, un poco, el chip de la vida, entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo vemos en la famosa obesidad. Claro. Hay tratamientos y hay médicos que hacen maravillas, como hoy en día, ¿no? Pero si esa persona no escucha al médico, no sigue sus indicaciones y se toma las pastillas o hace la dieta en desayuno, almuerzo, pero después se va, y sobre todo aquí en Sanlúcar, la oferta gastronómica tan increíble que hay en todo Sanlúcar, y nos tomamos los boquerones, los tapaculos, las almeas, mojamos el pan en la salsa, los langostinos con fideos por la noche, un buen plato con mucho pan. ¿Por qué? Porque hemos hecho dieta durante el resto del día y la noche, no pasa nada, un día es un día, no, mire usted, sí pasa. Se pierde todo lo ganado anteriormente. Y luego estás a dieta tres meses, pero llega un momento, Semana Santa, la feria, el rocío, el veraneo, que se pierde la voluntad. Claro. Y por muy buen médico que sea el que te pone la dieta, por muy buena que sea la dieta que este médico te controle durante tres, seis meses que te haga perder quince, doce, dieciocho kilos, si no sigues con tu rutina vas a volver a poner kilos. No solamente lo que perdiste, sino más. Más todavía. Bien. He hecho este inciso, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente diapositiva que además tiene que ver con un problema que abordábamos aquí y que yo creo que suscita mucho interés porque estamos en una sociedad donde se pierde muchísimo pelo por parte del hombre. Yo no sé si, eso lo comentábamos también en aquellos programas, Ángel, el tema de la genética, a lo mejor, de la raza, digamos que, de la gran mayoría de las personas que estamos aquí, en la raza, digamos de, no sé si definirla como mediterránea o... Bueno, el grupo de la raza blanca mediterránea o caucásico. Efectivamente, tenemos ese problema y lo tengo yo personalmente como ya está a las claras, pero lo tienen muchas personas. A partir de una determinada edad, muchísimos hombres perdemos el pelo. Y las mujeres. Desde luego, estamos viendo que no. Ahora lo aclararemos, pero antes, volvamos a esa diapositiva, allí tenéis lo que decíamos antes del acné con respecto a la rotura. No sé si veis a la... Para mí está a la derecha. En vuestros televisores debe estar también a la derecha. Se ve cómo se rompe la glándula sebácea cuando se estruja con las uñas. Bueno, esto es lo que estábamos hablando antes del tema del acné, que nos ha quedado esa cosa que es importante. Y entonces, lo que queríamos recordaros es abajo, pone a la derecha también, que tenemos que recordar, que recordar que el acné va a desaparecer incluso, a pesar de los tratamientos que se hacen por ahí. Y que, en verdad, quien debe de... Que no se deben estrellar en un colagrano y que de verdad quien tiene que valorar lo que sucede en el acné, sobre todo un acné, que la persona ya tiene 18 años, es una chica que tiene 18 años y que empezó su acné a los 13, 14, y no solamente no desaparece Pepe, sino que va a más. Entonces, seguro, lo más seguro es que esa chica tenga una patología endocrina, que no es el caso del hombre. El hombre, los hombres, como todavía no tenemos reglas, pues, no hay ese problema, no hay problemas de tipo ovárico, pero sí pueden haber otros problemas de tipo hormonal, de otras glándulas endocrinas. Por lo tanto, un acné, señores, que dure más de 4 o 5 años, ya no es el acné juvenil polimorfo. Eso, por favor, insistimos, y no nos cansamos, ¿verdad Pepe?, de insistir en ello. Claro, el acné va a desaparecer solo, con un pequeño tratamiento, esto no quiere decir que se abandone a la persona, no, pero que se sepa que el acné, el acné juvenil polimorfo va a desaparecer solo. Si le ayudamos con un jabón, con alguna crema antiséptica, que será el dermatólogo o su médico de cabecera, el tratamiento, de ponerle el tratamiento, pues, mejor todavía. Ahora, cuando un acné dura más de 5 o 6 años, es que hay una patología, generalmente, de tipo hormonal en la mujer ovárica y en el hombre de otras glándulas. Entonces, ya ahí no habría que dejarlo, digamos, que evolucionara solo, sino habría que buscarlo ya. No, ahí hay que ir, y además, hoy en día, tenemos tratamientos que solucionan el problema rápido, rápido. Pero bueno, voy a lo que tú nos refrescabas a la memoria, el tema de las alopecias. Las alopecias, nosotros hicimos aquí un programa, no sé si te acuerdas, en el cual marcábamos que existían dos tipos de alopecias. Las alopecias no cicatriciales y las alopecias cicatriciales. Claro, la alopecia cicatricial no la voy a repetir hoy, no la vamos a repetir, porque son aquella alopecia, o sea, pérdida del cabello, calvicie, que se originan por causa de la muerte del folículo pilosebáceo. Hay una infección, antes eran los hongos, hoy hongos de cuero cabelludo, ya prácticamente, tengo años que no veo ninguna infección por hongos del cuero cabelludo, cicatrices por rasos, no sé la gente, ahí no va a salir el pelo, o sea, no hablemos de ello, son enfermedades complicadas, que no vamos a hablar de ello, hablemos de lo que tú insistías antes, de la alopecia no cicatricial, la alopecia común, en el hombre, que también ocurre en la mujer. Lo que pasa, es que en el hombre es más llamativo, porque sigue unos patrones, mientras que en la mujer, es más difusa, la mujer va perdiendo pelo, poco a poco, poco a poco, de todo el cuero cabelludo, a la vez, entonces se le nota menos, mientras que el hombre, empieza a perder el pelo, por la coronilla, o por las entradas, o por la frente, y eso sí se nota, eso sí se nota, no he traído aquí la clasificación, que traje aquella vez, pero sí he traído una diapositiva, que podéis ver ahora mismo, como en la mujer, esta mujer tiene 60 años, y a la alopecia difusa, y el hombre, que está a la derecha, lo tenéis, yo lo tengo a mi derecha, vosotros lo tenéis a la izquierda, de la televisión, si estáis sentados, lógicamente, enfrente, lo estáis viendo como yo, a la derecha. Claro, igual, igual. Tiene 35 años, hay diferencia, ¿no? De 60 a 35, imagínate. Bueno, claro. Pues, generalmente, la mujer, la alopecia, va poco a poco, poco a poco, y va difusa, y sobre todo, cuando aumenta, es a partir de la menopausia, es decir, cuando ya desaparecen las reglas, la mujer no es fértil, pierde el balance hormonal, que se sostenía hasta entonces, y se hace más llamativa la alopecia. Fijaros, que el problema de la alopecia, es que hay una hormona circulando en la sangre, tanto de mujeres como de hombres, porque nosotros, tampoco me canso de insistir, los hombres tenemos hormonas femeninas, y mujeres tienen hormonas masculinas. Claro. Nosotros, sin la hormona femenina, seríamos unos frigoríficos, no tendríamos sensibilidad, no tendríamos la capacidad anímica o espiritual de sentir la música, de escuchar y de disfrutar con la literatura, con los poemas, y la mujer, sin la hormona masculina, no podría, ojo, voy a decir algo que sé, pero lo voy a decir en broma, señoras, por favor, no podría coger la fregona, ni hacer las cosas de sus labores, que tenéis mucho cuidado ahora con el tema, que el feminismo, no tendrías fuerza física, no tendrías fuerza física, prácticamente, ni para coger la fregona, entonces, como tú comprenderás, ese nivel se mantiene prácticamente durante toda la vida, cuando la mujer pierde el pelo, una menopausia, no quiere decir que tenga más hormonas masculinas que antes, sino que, al faltar determinado tipo de hormona femenina, hay un desbalance, claro, hay un desbalance, y este desbalance hace que se aumente la alopecia, hasta el extremo, que como tú bien decías, el hombre ya dejó de sentir sobre sus espaldas, la lápida de que la alopecia difusa androgenética masculina, era una enfermedad, Pepe, hoy en día ya no está catalogada como enfermedad, sino que se acepta como típico de la evolución del ser humano, y hoy en día, yo he sido uno de los que, junto con otros compañeros, estamos de acuerdo que se haga igual para la mujer, es decir, que se deje de catalogar a la alopecia difusa femenina androgenética, como una enfermedad, es la evolución, la evolución de la vida de una mujer, la que le va a llevar a perder el pelo, hasta el extremo, de que se calcula que a los 85, 90 años, más del 90 de la población, tiene una calvicie, es decir, es imposible, salvo casos excepcionales, que una persona que cumpla 90 años, tenga los mismos pelos, el mismo número de cabello, 120, 130 mil, que tenía cuando nació, es imposible, Pepe, porque es la evolución natural del ser humano. Sin embargo, la evolución ángel, siempre se busca en función de conseguir una mejora, la evolución siempre tiende a una mejora, digamos, de ese ser, en el caso de la pérdida del pelo, no le veo ninguna mejora, porque la cabeza queda más desprotegida, de cara, por ejemplo, al sol, que es lo que busca el organismo, cuando intenta evolucionar, que en teoría, intenta evolucionar hacia mejor, cuando pierde el cabello. Hombre, el ser humano ha evolucionado hacia mejor, indudablemente, en lo que se refiere a su fuerza física, su capacidad de soportar mejor los fenómenos atmosféricos, y sobre todo en la inteligencia. Sí, bueno, en eso sí, pero me refiero que cuando un organismo vivo, evoluciona, a través de, a lo mejor, un procedimiento típico, que está dentro de la evolución de cualquier ser, tanto humano como animal, siempre el intento de evolución, es intentar mejorar las condiciones, por la selección natural, que se va haciendo, sin embargo, en el caso de la pérdida del cabello, por lo menos que veamos, o que entendamos, no vemos ninguna evolución positiva, sino negativa, porque claro, esa cabeza desprovista de cabello, lo que hace, es que el sol, te da directamente sobre la piel, y te provoca cáncer de piel, te provoca un montón de problemas, que si tuvieras el cabello, no ocurriría, entonces, ¿por qué la evolución, en este caso, parece que va de forma negativa? es lo que nunca terminaré de entender, con el tema del cabello, bueno, chócala, porque me has pillado, fuera de juego total, como dicen los jugadores de ajedrez, ya que mata, y los esgrimistas, tuché, me deja, pero, te prometo que lo voy a averiguar, en nuestro próximo programa, Dios mediante, dentro de unos 15 días, voy a intentar traerte la respuesta, para que los señores, amigos invisibles, también la tengan, porque estoy seguro, que muchos de ellos, la mayoría, no te la puede dar, no te la puede dar, bueno, pues nada, vamos a continuar, dejamos ese paréntesis ahí hecho, y ya tendremos ocasión, de que Ángel, nos pueda, digamos, dar una respuesta, a esta pregunta, que le hacemos, bueno, aquí tenemos, la diapositiva del psoriasis, que es otro de los problemas, que abordamos en su día, verdad, hombre, que yo creo que afecta a muchas personas, muchas veces más, de la que uno cree, sí, el psoriasis, decíamos, en aquel programa, que si nos aprietan mucho, considerarla una enfermedad, nos pasa igual, que la alopecia, no es una enfermedad, en el sentido estricto, de la palabra, como puede ser un sarampión, que está producida, por un virus, una infección de la piel, por un germen, un patógeno, un microbio, o, una apendicitis, no, no, psoriasis, es una, es una especie de reacción de la piel, diría yo, porque se trae genéticamente, se trae, y se va a desarrollar, dependiendo de una serie de factores, que son complejísimos, pero hoy se sabe, que está en nuestros genes, que es seguro, que está en nuestros genes, y que después, con el tiempo, el paso del tiempo, pues estos factores, que van, desde una simple comida, hasta cosas más complicadas, como puede ser, un estrés, mantenido, que la gente habla de estrés, y los médicos, hablamos de estrés, como si el estrés, se fuera al bar de la esquina, a tomarse una copa, ¿no? Póngame usted, una copa de estrés, el estrés es una cosa muy seria, que se le ha perdido el respeto, la verdad, se ha prostituido un poco la palabra, pero que merece el respeto, y que da verdaderos problemas, cuando un estrés es mantenido, da verdaderos problemas, y aquí tenéis una diapositiva, de psoriasis, veis como, arriba, a la izquierda de la imagen, dos dibujos, que muestran, la piel, como hay una piel sana, y como el psoriasis, que no es más, que el crecimiento exagerado, de la piel, porque Pepe, con esas escamas, que veis a la derecha, en la rodilla, esas escamas, son piel viva, 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 hasta el extremo, que uno de los signos, de que, hay un psoriasis, nosotros raspamos, y cuando raspamos, quitamos las escamas, sospechamos, en el codo, en la rodilla, en cualquier parte del cuerpo, y hay unos puntos, que sangran, que se llama, el signo, del, del rocío sangrante, o el signo, de la flor sangrante, es un psoriasis, porque, esos puntitos, de sangre, corresponden, a los vasos sanguíneos, que están alimentando, esas escamas, que es piel viva, no es piel muerta, ese es el fenómeno, fisiopatológico, del psoriasis, claro, no podría yo, imposible, explicaros, a través de láminas, de anatomopatología, el fenómeno, porque como dijimos, no es nuestro cometido, nuestro cometido, es decirle, a quien nos escucha, a quien nos ve, que el psoriasis es una enfermedad, que se trae genéticamente, que después se despierta, que hay una serie de factores, que van, desde los medicamentos, también puede provocarla, las situaciones de estrés, muchos factores, que hacen, que se despierte el psoriasis, incluso el roce, hace muchos años, hacíamos nosotros, una prueba, en la facultad, de medicina, en el servicio de dermatología, era cuando nos llegaba, una persona, con unas lesiones, que sospechábamos, que era psoriasis, en el codo izquierdo, por ejemplo, le raspábamos, el codo derecho, y le dábamos, instrucciones, de que se raspara, durante 4 o 5 días, el codo derecho, al cabo de 20 días, venía nuevamente a consulta, y venían, muchos de ellos, con la reclamación, y, de hecho, tenían la razón, hizo una prueba, que se dejó de hacer, porque, venían también, con el codo, ya afectado, también, y usted, yo vine aquí con una, y ahora tengo dos, donde usted me ha dicho, que me he rascado, me han salido usted, ¿por qué me ha dicho, que me rasque? Bueno, pues, ahora decimos nosotros, señores, el que sea psoriasico, ojo con la uña, nuevamente, o con rascarse, y aquí tenés, abajo, la diapositiva, donde, donde puede salir, la psoriasis, muchas veces, veis las manos, los pies, no han cuadrado bien, la diapositiva, que, también lo dijimos, aquella vez, ojo, con esos famosos hongos, pepe, en los pies, hay personas, que arrastran, las micosis, de los, en las uñas, de los pies, durante años, y mire usted, una micosis, un guial, no dura años, dura, hasta que el hongo, se come, a la uña, claro, una vez que se come la uña, se acabó, puede durar, seis, ocho meses, cuando una persona, tiene una uña, con problemas, una uña, regordía, regrecía, como decía mi abuela, muchas veces, puede ocurrir, que sea un psoriasis, si, damos un poquito atrás, estimada amiga, ahí está, esta es también, una diapositiva, para que veáis, bajo los pechos, sale el psoriasis, también, Pepe, y muchas veces, esas lesiones, se diagnostican, como si fueran candidiasis, que también, sobre el psoriasis, puede haber una cándida, puede haberlo, porque la piel está indefensa, claro, entonces, no todo lo que está colorado, cuidado, colorado, que pica, que huele un poquito desagradable, debajo de los pechos, es, hongo, puede ser un psoriasis, también, puede ser, la aparición, que no aparezca, en la rodilla, que no aparezca, en el cuero cabelludo, pero, que aparezca, allí, en los pliegues, submamarios, y a la derecha, tenéis, las uñas, como se afectan, las uñas, de la mano, del psoriasis, o sea, que, el psoriasis, ha sustituido, a la sífilis, en un apodo, hace muchísimos años, se llamó, a la sífilis, la gran imitadora, y hoy en día, pues, la gran imitadora, es, la psoriasis, o el psoriasis, afecta, digamos, a muchísimas partes del organismo, y en cada sitio, además, en cada sitio, digamos, se manifiesta, de una manera distinta, sí, señor, en cada sitio, con su cara, y su cruz, su cara, y su cruz, y su cruz, más cruz que cara, creo, yo, hay familias, que cuando uno le pregunta, si, si, en ellos, alguien ha tenido psoriasis, responden, taxativamente, que no, y cuando uno hace, un poquito más de indagación, pues, se consigue, que lo han tenido el psoriasis, ¿por qué? Porque el psoriasis, algunas veces, es solamente, caspone, es que la caspa, Pepe tiene muchos amigos, ajá, cualquier cosa, que sale en el cuero cabelludo, que salgan láminas de piel, eso es caspa, eso es una mamita, se borreca, fácilmente, pues, mire, usted puede ser un psoriasis, un solo, muchas veces, un solo punto, como, detrás, en la nuca, de mucha caspa, y caspa, y caspa, y de vez, desaparece, la piel se queda colorada, pero al cabo de seis meses, un año, vuelve a aparecer la caspa, pues, mire, usted, eso puede ser perfectamente un psoriasis, claro, cuando uno le pregunta, ¿hay psoriasis en su familia? dice, no, que yo sepa, no, y el abuelo ha tenido los caspones, también, el abuelo ha tenido, o la abuela, o la bisabuela, han tenido las uñas, estas regordías, y le dijeron que era hongo, y ahí se quedó con los hongos en las uñas, y era un psoriasis, por lo tanto, yo recomiendo desde aquí, que la única manera de saber si en la familia hay psoriasis o no, es, parece mentira, y algo que voy a decir un poco extraño, pero, que la familia se intercambie los conocimientos médicos que haya de ellos, ¿no? es algo muy difícil, yo lo comprendo, preguntarle al abuelo que enfermedad ha tenido así de sopetón, ¿no? Pero hoy en día, se supone que en la familia hay más comunicación, claro, aunque el teléfono y la maquinita está cortando la comunicación, ¿no? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Pero se supone, como ya los abuelos van al médico, hace 40, 50 años, había que llevar a los abuelos amarrados al médico, era difícil llevar a los abuelos al médico, ¿no? Claro. Pero hoy en día, la persona va, hay una asistencia de la seguridad social antigua, en Andalucía la llamamos el SAS, pues, que yo no voy a decir que sea la mejor del mundo, pero que está considerada como algo muy bueno, de mucha calidad, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso sí es cierto. Y eso lo vemos sobre todo cuando lo comparamos con las películas americanas, donde vemos que cualquier persona que tiene necesidad, a lo mejor, de asistir al médico, tiene que tener un buen seguro detrás. Y lo tienen. Y lo tienen, cuando va, y no todo el mundo lo tiene. Aquí, afortunadamente, la asistencia médica que se presta a todo el mundo es bastante buena. Sí, sí. Lo que pasa como todo, no es perfecta, pero bueno. Claro, pero bueno. Y es que, ¿quién es perfecto? Nadie. Bueno, pues seguimos avanzando, Ángel, si te parece, y tenemos ahí ya otra diapositiva que tiene que ver con otro de los temas que tuvimos ocasión de abordar, que también fue muy interesante, que fue el de la dermatitis atópica. Sí. Que imagino que también es un problema que afecta a muchas personas sin saberlo, ¿no? Sí, 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 muchísimas personas, muchísimas personas, a pesar de que se ha avanzado también en el tema de la dermatitis atópica, ya se sabe también que hay un componente genético importantísimo, y que la dermatitis atópica es un apartado del fenómeno o de la personalidad atópica. Y ustedes me dirán, bueno, ¿eso qué es? Bueno, muy sencillo. La persona nace con una condición atópica, Pepe, unos genes, y esta condición atópica se va a manifestar a nivel de las conjuntivas, por ejemplo, de los ojos, de la nariz, se va a manifestar a nivel de los pulmones, se va a manifestar a nivel del aparato digestivo, pero la manifestación más común, la manifestación que más llama, digamos, la atención es la dermatitis atópica, también mal llamado eczema, porque no es un eczema, pero la palabra está ahí, la gente habla de eczema atópico. Claro. Y entonces, ¿qué es la atopia? Pues ahí la tenéis perfectamente definida, es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, aunque también es verdad que a partir de los 30, 35 años, es menos numerosa. Menos numerosa. Sí, sí, curiosamente, hay mujeres que la presentan después de desaparecer sus reglas, después de la menopausia. Hay niños que la presentan a los 6 años de edad. Hay niñas que la tienen después de la aparición de sus reglas, después de la menarquia, a los 13, 14 años. En fin, que la atopia está allí. Es un fenómeno curioso en la vida del ser humano y que la traemos porque esa fue, como te comentaba, fuera de micrófono, fuera de cámaras, que en un sitio donde yo voy a tomar café, me saluda un señor, que siempre está allí también tomando café, y me dijo que cuando podíamos hablar nuevamente de la dermatitis atópica, porque él tenía un nieto atópico y que él había visto el programa, pero que su hija no. Y ahí está dedicado a este señor y a esa madre que no pudo ver el programa para que se quede tranquila, porque la dermatitis atópica lo podéis ver perfectamente en las diapositivas, y ya está un niño, y las lesiones que salen generalmente en lo que el público dice las corvas. Es la flexura, la zona de flexión de las rodillas y los codos. Ese es el sitio de lesión, amigo mío, donde va a aparecer la dermatitis. Y donde ya, digamos, se puede uno dar cuenta de que por lo visto hay algo ahí ya, desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. Pero yo les diría que la mayor complicación que tiene la dermatitis atópica, aparte del picor, el secor, la sequedad de la piel enorme, es la infección, el rascarse. Los niños, el rascado es tremendo, y entonces viene, ojo nuevamente, las uñas, la infección. Y, sobre todo, cuando yo hablo con las madres, con las abuelas, con la madrina, que viene muchas veces con el ahijado y la comadre, y las vecinas también suelen venir algunas veces, acompañando a las madres del hijo, porque nadie está conforme con el diagnóstico de atopias. Y la expresión suele ser, ¿cómo es que los médicos no curan a mi niño si lleva el hombre a la luna y vuelve? No podemos curar algo que no tiene cura. No tiene cura porque es una forma de ser de la piel. La piel es seca porque pierde agua. Y lo que tenemos que hacer, como decíamos en aquel programa, es favorecer la retención del agua en la piel, con una vestimenta adecuada, con unas cremas adecuadas, con la ingesta de agua adecuada, y, sobre todo, lo más importante que insistíamos, que es no crear, no sé si te acuerdas de aquella vez que lo dije, si no lo dije tres, cuatro veces, lo vuelvo a decir hoy, la idea de enfermedad, Pepe, en el niño. Eso es importantísimo. Mire usted que mi niño no puede meterse en la piscina porque le pica. Señora, que se mete en la piscina las veces que quiera. Es usted la que debe estar pendiente. Cuando el niño diga que le pica la piel o que se ha cansado de estar en la piscina, que está en remojo, como los garbanzos, que tiene la piel arrugada, sácala usted. Le quita el agua con cloro, con agua dulce, y le lava con un jabón que los hay, y maravilloso, en el mercado, y después le pone una loción, que ya sabe que la palabra hidratante se ha metido allí, pero que ninguna crema ni ningún producto va a meter el agua de afuera adentro. Claro. Lo que hacen esas cremas es evitar que salga el agua. Y esa acción se llama emoliente. No hidratante. No hidratante. Pero si yo le digo a una madre, mire usted, le vamos a usar una sustancia por el día, una sustancia que es agua en aceite, y por la noche al revés, aceite en agua, una sustancia emoliente, me dice, ¿qué me dice usted? Claro, claro. ¿Te acuerdas aquel refrán de donde va Vicente al golpe de la gente? Sí. Pues los médicos nos hemos tenido que adaptar, lo mismo que autosia, porque ya está aceptada por la Real Academia, nos hemos tenido que adaptar al lenguaje que va saliendo, ¿no? En este caso yo también hablo de lociones hidratantes. Le pone, señor, a su loción hidratante a su niño, pero lo que no debe usted jamás en la vida es impedir que su hijo juegue. Ajá. Su primera misión y la segunda misión, cuando ya van al colegio y muy temprano, hoy en día, de los tres, cuatro añitos, en mi época, no sé en la tuya, yo creo que eres muchísimo más joven que yo, en mi época nos enviaban con la sillita y la cartilla bajo el brazo a la señora que nos enseñaba las primeras letras. Sí, 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 sí. Aquí tenéis otra diapositiva, como vais viendo en la diapositiva, tenéis las indicaciones, fijaros las cosas que se tienen que evitar, que yo no las repito, sino que fijaros bien, las cosas que hay que evitar, ¿vale? Sí, 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 está perfectamente explicado. Indicado. Y cómo está nuevamente, fijaros, las diapositivas, el rascado. Sí. Las consecuencias, fijaros, se está rascando y después la siguiente diapositiva, la de en medio, cómo en el momento que termina de rascarse ya tenemos la piel peor que antes. Y luego con el tiempo, si seguimos rascando, llegamos a esto. Efectivamente. Por lo tanto, hay que evitar el rascado. Pero, insisto, el gran éxito de tratamiento de la dermatitis atópica es el tratamiento psicológico al niño para que esa personita no se sienta diferente a los demás. Y cuidado, porque muchas veces, yo he tenido que firmar certificados de que las lesiones que presenta la piel un niño no es infeccioso. Cuidado, porque muchas veces en las guarderías o lo que sea, empiezan que si tiene infección el niño, que tiene lesiones. Mire usted, la atopia no es una infección. La atopia no se contagia. Yo creo que hemos dejado eso claro, ¿no, Pepe? Sí, 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 efectivamente. Y además debe quedar muy claro porque después crea una alarma en el resto de las madres que piensan a lo mejor que sus niños se pueden contagiar de algo que no es contagiable, evidentemente. Aquí tenéis esta diapositiva con la que ya terminamos el tema de la dermatitis atópica. Fijaros que la tenéis. Es más, me atrevería a decir que si queréis tomar una foto, se puede tomar la foto, ¿no, Pepe? Sí, sí, claro. Un teléfono móvil podéis tomar la foto de esto que os dice un dermatólogo siete veces abuelo. Sí, sí, sí. Esto. Que tenemos que recordar que hay otras enfermedades de la piel que también son eczema, por eso, mal llamado eczema. ¿Vale? La necesidad de practicar deporte y evitar las situaciones de estrés, que también estamos relacionados. ¿Cómo le vamos a prohibir a un niño que vaya en bicicleta o que vaya en una patineta o que nade? ¿Por qué? Porque es un atópico. Ni a un niño ni a un adulto. No, no. Evitar ciertas prendas de vestir y el remojo en el mar o en la piscina, lo que decía antes. El exceso, ¿no? De tiempo, ¿no? El exceso. Y que hay esas personas que se meten en la piscina y hasta que no tienen la piel arrugada. No, no. Pero bueno, el niño entra y sale. Mantener una buena hidratación, tanto interna como externa, es decir, como siempre insistimos, la hidratación tiene que ser por boca, para adentro. Hay veces que el organismo necesita dos litros de agua al día y hay veces que necesita tres, tres y medio, cuatro, dependiendo si es invierno, verano, la actividad física que se tenga. O sea, eso de las personas que... Yo me bebo al día tres vasos de agua, como una norma rígida. Mire usted, bébase unos tres, seis, cuando le hagan falta. Cuando usted téngase, beba usted agua que no esté muy fría, que esté más o menos a temperatura ambiente, y como los buenos vinos, tinto. Y esa agua, bébala usted lentamente, a sorbos. No se pegue usted, como dice la gente, una pechá. Una pechá de agua. Que no es nada bueno tampoco, el tomarla así de sopetón. Ahí está nuevamente rebarcada la idea de que los niños no son enfermos, y que la dermatitis atópica no debe limitar la vida de las personas. Ah, no, mi niña no lo deje y yo, porque como es atópica... ¿Cómo que es que sea atópica? La niña puede ir donde quiera con sus amiguitas. Claro. Y amiguitos. Usted no le... Bueno, hay que prohibir lo que se tiene que prohibir, pero porque una persona sea atópica, limitar su vida, Pepe, no puede ser. Me niego en redondo y en absoluto a aceptar esa premisa. Pues hay ahora, en este caso, otro tema, Ángel, que también es muy interesante, que es la siguiente diapositiva que tenemos preparada, que nuestro compañero nos la pone ahí en pantalla en estos momentos, y que tiene que ver, como podemos comprobar, con el tema del envejecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa que teníamos, que tú me indicaste, que se nos echa encima ya el verano, y que la gente hoy en día, ya sabéis que hay gastos multimillonarios. A mí cuando me llega la información a través de las academias, y me llega de lo que se está gastando el mundo entero en cosméticos para prevenir la vejez, para quitarse las arrugas, la verdad es que alucino. Volvemos a la primera diapositiva. Eso, ahí la tenéis. Aquí tenéis fotos de un hombre a la izquierda y fotos de las mujeres. Mire usted, amigo telespectador, la vejez nos tiene que llegar. Eso es inexorable, Pepe. Es, y además, el primer órgano que envejece es la piel. Es la piel, que es donde... Y es un indicador biológico hasta el extremo, que nosotros los dermatólogos podemos más o menos calcular la edad de la persona por el aspecto de su piel. Sí, ¿no? Podemos calcular. Más o menos digo porque hay gente que engaña, y ahora veremos por qué razón digo esto, ¿no? Pero inflexible, de manera irreparable. El que vive 80, 85, 90 años, va a ver cómo a partir de los 60 años su piel envejece. Aparecen las famosas arrugas, ahí las vemos en la mujer y en el hombre, las patas de gallo, la piel cambia su tonalidad, cambia su aspecto, etc. Y este envejecimiento, ahora sí, la siguiente, por favor, este aspecto del crono de envejecimiento es el que obedece a la biología del ser humano. Como decía antes, todos vamos a envejecer, pero vamos a envejecer porque es un proceso natural por el transcurrir del tiempo y que va a estar relacionado con los cambios hormonales. Por ejemplo, en la mujer, volvemos nuevamente al tema de la menopausia, hay mujeres que han tenido un cutis maravilloso, una piel estupenda, y que a raíz de la menopausia, pues esa piel cambia. Es la genética. Hay hombres y mujeres que tienen un cutis, voy a decir el nombre de una persona, si lo puedo nombrar, sin ánimo, por el cutis de Isabel Prisle, es un ejemplo. Ella pertenece a un grupo étnico que tiene unos cutis maravillosos, todos, todos, igual que los grupos étnicos de los gitanos, suelen tener un cutis muy, muy, muy bonito, un cutis que desde el punto de vista dermatológico cubren prácticamente todos los aspectos que nos gustan a los dermatólogos que cubren. Pero todos los seres humanos, insisto, tenemos que envejecer. Y este es el crono envejecimiento, es decir, el envejecimiento que va a estar condicionado por nuestra vida. Ahí lo veis, lo que llaman curiosamente por ahí la famosa barra, las arrugas en el labio superior. La piel tiene, ¿no veis la mejilla? Esas manchas rosas, hay diferentes coloraciones, la piel está seca, pero no solamente la piel del cutis, sino la piel de todo el cuerpo. Y lo mismo nos pasa a los hombres, igual que perdemos los vellos, perdemos la pilosidad. Ya después hablaremos en el próximo programa traeré más diapositivas referentes a cómo es la piel del anciano. Pero hoy en día, hoy, me preocupa más, según tus instrucciones, llamar la atención sobre algo que... Es el fotoenvejecimiento de la piel también. Eso es, aquí la tenéis. El envejecimiento exógeno. El envejecimiento exógeno pepe ocurre por las condiciones atmosféricas, sobre todo. Y dentro de las condiciones atmosféricas, como lo veis reflejado allí, es el sol el mayor culpable. ¿Por qué? Porque el sol, la radiación, IRR, ultravioleta, la radiación solar, produce una mayor temperatura dentro de las células, de la piel, y por lo tanto, se va a desnaturalizar, se van a morir las proteínas, a morir la piel. Y hay esa pérdida de elasticidad, no hay fabricación de colágeno, no hay fabricación de elastina, ya lo veremos más adelante. La contaminación ambiental, a mí, os voy a decir sinceramente, me cuesta trabajo, pero como hay personas, investigadores, de mucha más sapiencia que un servidor, tengo que mencionarlo, estos señores han demostrado que la contaminación ambiental también puede ayudar a producir un envejecimiento cutáneo exógeno. El tabaco, se calcula que hay más de 4.000 sustancias cuando enciendes un pitillo que inciden sobre la piel. A pesar de que va, digamos, directamente a los pulmones, al interior, inciden sobre la piel. Además, está más que demostrado. Eso está más que demostrado. Y el alcohol, has visto que los alcohólicos también envejecen de manera prematura, un alcohólico. Es verdad. ¿Por qué? Porque también produce una degradación de las fibras de colágeno y de elastina. Y otros factores, como puede ser la alimentación pobre en antioxidantes, ácidos grasos, también el estrés, lo he puesto abajo. Lo que pasa es que no se ve bien en la diapositiva. Otra cosa que he aprendido, como yo traigo las diapositivas normales de PowerPoint y tú las pasas después al sistema que tenéis aquí, he aprendido. Ya no apuro tanto, digamos, la pantalla. La pantalla. La próxima vez, aunque tenga más diapositivas, pero que se pueda ver el carrizamiento y la línea final. La línea final pone estrés y yo la pongo en interrogación porque nuevamente me preocupa el uso de la palabra estrés así, de una manera digamos alegre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que de estos envejecimientos externos, el que mayor predicación y mayores consecuencias y más funestas tiene es el que vemos en la siguiente diapositiva. Eso es. Pero vamos a pedirle al compañero que no pase la siguiente fotografía que la tenemos ahí ya lo que decíamos antes el fotoenvejecimiento cutáneo que desde luego muchas veces quizás no somos excesivamente conscientes de que existe y sobre todo lo vemos especialmente en las playas abarrotadas de personas tostandose a pleno sol la mayoría de ellas buscando digamos una belleza que a lo mejor la persona piensa que no tiene por el hecho de tener la piel más blanca. pero claro que al final confluye en lo contrario la piel envejece como bien decía antes y al final termina siendo mucho peor que al principio porque claro le hemos echado una carga excesiva a esa piel ¿no? y señor ahí veis ese dibujo que he traído como está tostado y pone hombre si solo he estado cinco horas ¿no? pues mire usted ni una hora se debe estar sin la protección adecuada y sobre todo a partir de la una hasta las cinco de la tarde esa es una batalla que tenemos perdido Pepe los dermatólogos y los médicos en general hemos logrado ganar una batalla en lo que se refiere a que ya la gente busca y usa los filtros solares la protección solar la protección eso es verdad pero la hemos perdido en cuanto a otras cosas que es esta por ejemplo yo como le digo a un paciente a una persona que no tome el sol entre las una y las cuatro o las cinco de la tarde ¿tú crees que tú me harías caso? no mucho ¿verdad? bueno yo sí porque tengo la conciencia de que el sol no es bueno en ese horario y llevo sobre ese tema ya mucho mucho tiempo digamos teniendo ya una idea de que eso es malo pero efectivamente la gran mayoría de las personas y sobre todo las personas mientras más jóvenes posiblemente menos conciencia tiene sobre eso les cuesta digamos tener ese concepto bien asumido de que ese horario es el peor de todos porque el sol está incidiendo directamente con total verticalidad sí señor tú tienes toda la razón pues yo al menos se los digo después que lo hagan o no pero también comprendo el factor humano oiga es que hasta esa hora donde se está bien en el chiringuito se está bien con los amigos tomándose su tinto de verano su langostino el que pueda sus gambas el que pueda sus papas aliñadas ¿no? su fideo con langostino ¿no? doctor de todas formas sobre el tema del sol hay digamos mensaje que nos llega a la población de una manera un poco contradictoria por un lado nos habla los médicos de que es bueno tomar el sol porque eso provoca que tengamos más vitaminas en el cuerpo vitamina D etcétera sin embargo por otra parte están los dermatólogos que desaconsejan digamos tomar el sol ¿qué tenemos que hacer realmente sobre ese tema? te voy a decir una frase de los abuelos muy conocida en el término medio está la virtud ah bien ahora no me has pillado como al anterior es que nosotros los dermatólogos decimos sí sol sí pero con la protección la vestimenta adecuada y a la hora adecuada ajá y durante todo el año estas medidas hay que hacerlo no porque sea invierno no hay sol hay un sol peligrosísimo en el invierno y que yo mismo como persona pues lo he dicho más de una vez estoy hablando con unos compañeros por la circunstancia que sea unos amigos y hace frío y veo un sol el solito y veo vamos a ponernos aquí al solito que hace calor yo lo he hecho soy un ser humano no soy Dios entonces comprendo que los demás también lo hagan pero ojo si usted tiene problemas o quiere evitar problemas con el sol usted tiene que usar el filtro durante todo el año invierno y verano y dependiendo del fototipo que usted tenga tiene que usar un 25 o uno mediano de 30-35 o uno 50 ojo que los filtros si mal no recuerdo y si digo mentira que me corrijan está prohibido por ley que pongan que protegen más del 50% eso se llegó a un acuerdo ya a nivel mundial porque hay un desparajuste el método un australiano el método europeo el método norteamericano de medir la potencia de los filtros y se ha unificado ya pequeña mediana y máxima protección el 50 y usarlo durante todo el año ¿por qué? porque de esa manera nos vamos a evitar la anterior por favor nos vamos a evitar estas lesiones que veis aquí la superior izquierda nosotros la llamamos poiquilodermia veréis que es una piel complicada con vaso sanguíneo a la derecha la piel ha perdido su elasticidad cuelga porque ha perdido el colágeno y la elastina fijaros aquí abajo a la izquierda como la piel tiene diferentes tonalidades y a la derecha están las famosas manchas y en los poros como veis los poros de la piel abiertos enormes todo esto es consecuencia de la exposición exagerada al sol esto es curioso se veía muchísimo antes los marineros pero a raíz de la jet set no sé si te acuerdas por los años 70 80 aquello en torremolinos la costa del sol se puso de moda el estar morena tú lo acabas de mencionar hace un rato el tema estético y hoy en día pues lo vemos en personas que no debían de tener una piel de esta manera pero sin embargo son personas de 50 años que tienen una piel de 70 porque el foto envejecimiento cutáneo está ahí está ahí nos persigue nos acosa pero aparte de esto que no tiene importancia dentro de la importancia de lo que estamos hablando si vemos la siguiente diapositiva ya la cosa tiene un poquito más de importancia esa nariz esa frente esa mano tienen unas lesiones que se llaman las queratosis actinicas que son lesiones premalignas precancerígenas veis la diapositiva de abajo a la derecha es la lesión de la mano pero ya un mayor aumento está señalada y es muy probable que esta lesión por eso se llama premaligna pues pueda transformarse con el tiempo si no es tratada en su momento adecuado en una formación de tipo cancerígeno todo esto nos lleva a razonar señor director del programa bueno a la siguiente nos hace razonar de la siguiente manera la siguiente diapositiva que vamos a ver ahora que ya la tenemos ahí esto es relación con el tratamiento porque como tú insististe que teníamos que orientar nosotros habéis visto ya habéis visto que jamás hemos dicho productos comerciales no 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 efectivamente ni mucho menos pero tenemos que insistir en que cuando una enfermedad tiene tratamiento o una situación tiene tratamiento tenemos al menos que mencionarlo y en este caso yo no me puedo ir como dermatólogo como médico sin deciros lo que estáis viendo allí existe un tratamiento farmacológico maravilla los filtros solares etcétera etcétera y hay unas sustancias antioxidantes ya en el mercado por vía oral me diréis bueno antioxidantes de qué porque el envejecimiento viene de la formación de radicales libres por la esa oxidación esa muerte que hablábamos de los tejidos si nosotros damos por vía oral un antioxidante es probable que evitemos lo que sí es cierto si una persona tiene dos queratosis actínica a los 65 años y empieza a tomar hoy antioxidantes que no espere que en seis meses o un año se le quiten esas queratosis actínica eso va a ser imposible tienes una cosa digamos a largo plazo una cosa a largo plazo que va a ayudar algo y que no hay desgraciadamente oiga si usted está tomando el sol que es acumulativo ya lo dijimos en el programa anterior el sol que toma a una persona a los tres años lo tiene en su piel guardado hasta los 70 y que viva muchos años más 90, 100 los que viva de ahí la insistencia que decíamos ojo con los niños ¿te acuerdas de aquella frase que decía ay mira qué bonito tiene el culo mi niña lo bonita que está eso es un crimen poner un niño sin la protección solar sin la vestimenta adecuada un niño de 3-4 años al sol que lo hemos visto muchas veces por la playa incluso corriendo niños completamente desnudos y dándole el sol directamente no sabemos si con protección o no pero en muchos casos me temo que incluso hasta sin protección y efectivamente como usted bien dice doctor pues acumulando sol en definitiva en el cuerpo que le va a dar la cara tarde o temprano tarde o temprano como por ejemplo ahí pon la diapositiva otra vez ¿ves esas manos? sí esas manos son producto del sol no debían de estar así ¿qué edad tiene esta persona? en las manos por las manos podría tener al menos 100 años por lo menos pues no 65 años ¿qué me dice? 65 años unas manos así esas manos claro por exceso de sol del sol fijaros que hago insistencia en los peeling químicos hoy en día trabajamos con los peeling que otro tratamiento que se ha desvirtuado cualquiera hoy en día puede hacer un peeling y peeling es una cosa de mucho respeto ¿en qué consiste exactamente? hombre el peeling como es una palabra en inglés por eso la pongo en cursiva significa descamar descamar quitar las capas más superficiales de la piel la parte más externa digamos sí entonces tenemos tres tipos de peeling el superficial el medio y el profundo y merecen todos merecen respeto sobre todo el medio y el profundo son técnicas muy muy sofisticadas unos ácidos que nosotros algunas veces por lo que sea yo no me he puesto el guante he tomado las gasas he hecho un peeling y a los dos o tres días mi uña está fracturada si estoy largando el pellejo nunca mejor la palabra largando el pellejo de mi dedo por lo tanto yo siempre menos digo una cosa excepcional uso guantes tenemos que usar guantes el físico por ejemplo con la dermobrasión el láser resulfarsin que está dando unos resultados estupendos los implantes los rellenos pero sobre todo señores mi querido amigo hay un tratamiento que eso no lo puede decir el médico que si no está en la farmacia que por cierto hoy en día en la farmacia existe un asesoramiento muy bueno también respecto a los filtros solares hoy en día el farmacéutico ya no es sencillamente el boticario que despachaba el jarabe para los farmacéuticos hoy en día están muy bien preparados pero fijaros allí la última diapositiva y ya con estos cerramos hoy y los vamos a dejar por favor la última diapositiva la última diapositiva que estuvimos viendo compayaron vamos a ver si la podemos volver atrás y y podemos sobre ella explicar un último concepto ese tratamiento que no está como te decía en la farmacia ni lo tiene el médico de cabecera ni los dermatólogos ni nadie parece que tenemos algún problemilla con esa diapositiva se nos ha quedado bloqueada pero bueno como la tenemos en la memoria porque hemos visto que se veía la cara de una mujer joven y la otra parte de una mujer directo léala usted por favor pero sentido común ah lo del sentido común pues el uso todo el año de filtros solares correcta limpieza diaria de la piel en este caso usar emulsiones especiales para el día y para la noche y una dieta equilibrada que muchas veces nos olvidamos de eso de la dieta ¿verdad? porque los otros elementos eran todos elementos aplicables a la piel sin embargo muchas veces nos olvidamos de que la dieta porque muchas veces nos olvidamos de que somos lo que comemos don Ángel hay que tenerlo en cuenta para todo no solamente para perder o ganar peso sino para el resto del organismo que en definitiva se nutre de eso que entra por nuestro aparato digestivo y al final se transmite pues a todos los rincones de nuestro organismo es muy importante una dieta equilibrada porque de esa manera la piel puede defenderse de los agentes agresores sin un cuidado general sin el sentido común no solamente nos vamos a defender de los agresores que pueden producir un fotoenvejecimiento o un envejecimiento cutáneo vamos también a cuidarnos todos el que es diabético a mi no se me ocurre decirle a un diabético que tome dulce industriales pero hay diabéticos que toman dulce industriales esa persona no está usando el sentido común está claro por eso insisto que hay un tratamiento que es el sentido común que es el que nos dice señores sol pero con la vestimenta y la protección adecuada en la cual tú has hecho insistencia sol a determinadas horas del año sol sí pero tenemos que hidratarnos tenemos que vigilarnos la piel ponernos las lociones hidratantes adecuadas y procurar sobre todo lo más importante dormir las horas que cada uno necesita muy bien doctor pues nada si le parece nos vemos aquí más adelante y seguimos abordando otras cuestiones que tienen que ver con la dermatología y yo creo que también podríamos abordar un aspecto que hemos conocido que usted también domina muy bien que es el tema de la historia de determinadas canciones abrimos el programa hablando justamente de que don Ángel Alberto es una persona muy polifacética y que no solamente se dedica o en este caso domina el tema de la medicina la dermatología en general sino que también domina otros campos como por ejemplo el tema de la música como bien explicaba antes y hay canciones que son muy conocidas que son realmente auténticos clásicos de la música que tienen una historia detrás muy curiosa que no todo el mundo conoce yo pienso que la gran mayoría no conocemos siquiera y que él nos va a contar también en próximos programas sí sí lo haré con muchísimo gusto y en el próximo programa hemos quedado ¿no? que vamos a hablar sobre una canción que tiene una historia complicadísima que es Caballo Viejo que fue muy famosa entre otros por don Julio Iglesias sí sí pero que no es justamente no fue Julio Iglesias el primero que la cantó creo yo ¿no? no 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 porque es una canción de Simón Díaz claro un cantautor de mucha enjundia literaria y venezolano ajá a él a él se la copiaron los Gypsy Kings se la plagiaron pues fue un plagio y después quien levantó la polvareda en general por la cantidad de discos que vendió lo que formó a nivel mundial que fue un éxito es Julio Iglesias sí 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 y entonces pues ahí vino como consecuencia de esto vinieron las denuncias que ya contaremos pues ya contaremos porque yo creo que es un tema también muy curioso muy interesante y queremos pues aprovechar esa parte también que que nuestro amigo Ángel Alberto posee del conocimiento de esos temas que también yo creo que es muy muy bonito de tratar sí sí porque no queda ahí en el tintero como te decía antes no solo dermatología decir otra palabra vive el hombre de la medicina claro por qué razón un médico no puede saber algo de música hombre por supuesto que sí pues nada pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias y nos vemos aquí en poquito tiempo vamos a ir ya haciendo una agenda de nuevas intervenciones a ver si puedo estar dentro de 15 días eso es perfectamente bueno pues nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad ahora y ahora mismo estamos de nuevo con ustedes en unos instantes de nada